muy buenas a todos mi gente realizamos el día de hoy sin ustedes bienvenidos de nuevo a el canal de genera tu sueldo de lc muchachos le invitaron siempre quedará muy pendiente para todas y cada una de las personas que aún no se han suscrito al canal para que se suscriban que tienen esa campanita de notificaciones para que estemos muy pendientes de todos y cada uno de mis próximos vídeos dos invitaciones más como siempre la primera recuerden seguirnos en nuestro canal de telegram canal el cual estamos generando todos y cada uno de los comprobantes de pago de las últimas aplicaciones que hemos estado aprendiendo el canal y a su vez generando los recordatorios por ustedes aún no se han visto alguno de mis últimos vídeos como segundo recuerden también seguirnos en nuestro canal de libre y plataforma muy similar a youtube pero la cual estamos ganando dinero por ver vídeos subir vídeos y a su vez por seguir a los mejores creadores de contenido de la plataforma por lo tanto invitadísimos todos estos muchachos para que hagan parte de la familia genera tu sueldo de lc por esas redes sociales pero bueno familia vamos ahora sí al gran sorteo que teníamos preparado desde que tenemos cuatro mil suscriptores ya vamos casi que llegando a los cuatro mil quinientos pero vamos entonces a hacer ese sorteo muchísimas gracias por todo el apoyo y por toda la participación que hemos tenido quedó muy 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 agradecido y más adelante vamos a traer nuevos sorteos por lo tanto ahora sí vamos entonces directamente a la página para sortear de una vez estos ganadores bueno muchachos vamos ahora sí a comenzar directamente con este sorteito es muy sencillo lo que vamos a hacer como pueden ver aquí ya tenemos nuestro vídeo del sorteo activo 4 mil suscriptores por allá el día 30 de noviembre ya vamos como les digo a llegar ahí a punto a punto de los cuatro mil quinientos muchísimas gracias pero bueno vamos a comenzar de una vez seleccionamos aquí el link del vídeo vamos a la página de sorteados youtube si quieren incluso vamos a recargarla vamos a recargar aquí y vamos a poner web del vídeo vamos a poner el link y vamos a cargar los comentarios como pueden ver por aquí tenemos 28 comentaristas distintos si mal no recuerdo yo también debo estar por ahí en esos 28 comentaristas por lo tanto si aparezco yo pues aplazamos el bueno pasamos otra vez a sortearlo y vamos a poner cinco ganadores del primer premio y vamos a poner número de suplentes uno esto es por si de pronto yo aparezco en la cajita de comentarios así que listo ahora sí vamos a comenzar rápidamente primeramente con los ganadores de dogecoin ustedes me perdonarán vamos aquí a abrir un en nuestro documento en blanco para anotar a los ganadores que salgan vamos a ponerlo por un lado y ahora sí muchachos vamos a elegir esos ganadores primeros cinco ganadores de dogecoin de los 20 dogecoins antes de eso también les mostraré que yo por aquí ya hice el intercambio de 119 dogecoins para poder enviarlos a mi cartera y poder enviarles ese premio el retiro todavía se encuentra en pendiente incluso vamos a volver a recargar para ver si ya nos lo mandaron miren todavía sigue pendiente entonces en el momento que ya ellos me envíen este dinero yo les estaré enviando esos dogecoin a sus cuentas ok por los demás premios no se preocupen que ya eso está totalmente solucionado así que comencemos con esos cinco ganadores de dogecoin muchísima suerte a todos y vamos a ver qué aparece por aquí bueno tenemos que irnos lentamente uno por uno para ver qué tal nos aparece y bueno ganador número uno por aquí tenemos el rey de bitcoins genera cuatro mil subs correo de paypal correo de coinbase y por aquí tenemos la billetera de dogecoin es decir listo por aquí tenemos a uno vamos a anotarlo el rey de bitcoins vamos a poner 20 doges y vamos a tomar su me disculpa vamos a tomar su cartera por aquí seleccionamos y vamos de nuevo aquí a nuestro documento para saber que esa es la dirección de cartera de cartera de él para enviar listo vamos entonces al segundo daniel castillo si ya somos cuatro mil nuestro canal y vamos creciendo muchísimas gracias y por aquí tenemos que él no tiene correo de paypal bueno menos mal es el sorteo de 20 doges y nos deja su cartera de dogecoin entonces vamos a seleccionar por aquí vamos de nuevo al documento seleccionamos el segundo puesto que se llama daniel castillo 20 doges y copiamos su dirección de dogecoin damos enter comenzamos con el tercer ganador renata montcourt me ha gustado mucho tu canal ya tengo un tiempo que me uní al grupo de telegram y admiro todo el empeño que le pones a tus vídeos ya tu contenido en general muchas felicitaciones por tus cuatro mil suscriptores sigue así renata muchísimas muchísimas gracias verifiquemos por aquí también tienes tu dirección de dogecoin y eres ganadora de esos 20 dogecoin vamos a anotarte por aquí renata montcourt me perdonarás de si de pronto no pronuncio bien tu apellido 20 doges vamos a darle ente y copiamos la dirección de cartera vámonos al puesto número cuatro felicidades y hasta arriba genera cuatro mil subs y por aquí tenemos nuestra dirección de dogecoin seleccionemos javier des es el cuarto ganador vamos a anotarlo 20 doges también y vamos a darle por aquí nuestra dirección de cartera y vamos con el último comentario que aparece mini emprendedores online muy bueno vídeo muy buen vídeo perdón gracias por tu saludo desde que vi tu cara me ha aparecido que has contenido muy bueno éxitos en tus futuros proyectos no me digo un saludo genera cuatro mil subs y por aquí tenemos también la dirección de cartera muchísimas gracias por estar tan pendiente eres uno de los que más también comenta por ahí en los vídeos así que muchísimas muchísimas gracias vamos a poner por aquí mini emprendedores online 20 doges y vamos a darle enter y copiamos esa dirección de carteras así que en familia ya tenemos los primeros ganadores ahora sí vámonos directamente con los segundos puestos entonces vamos perdón con el segundo sorteo y el segundo sorteo en este caso vámonos directamente con esos cinco mil satoshis de bitcoin para nuestras cuentas de paypal regálame un segundito por favor yo guardo este documento y ya continuamos bueno muchachos ahora sí vamos a comenzar directamente con ese segundo premio de los cinco mil satoshis de bitcoin para cinco personas distintas ya sabemos que vamos directamente a el balance en coinbase por lo tanto deben en los comentarios tener ese correito si de pronto hay alguien que no lo haya puesto pero me haya comentado de que me lo pasaba después claramente también se va a ganar su premio y bueno vamos a poner aquí como ya tenemos cinco ganadores en esta lista si de pronto aparece alguien de esos ganadores pues obviamente no le vamos a dar un doble premio sino que vamos a pasar al siguiente por lo tanto vamos a poner aquí número de suplentes tres y vamos a elegir esos ganadores de una vez vamos a ver que aparece el rey de bitcoins como les digo ya apareció por aquí entonces continuamos con el segundo puesto nicolás fernández camilo que buenos vídeos vamos por más suscriptores vamos a ver que aparece esto es lo que yo les decía ustedes por ejemplo nicolás fernández paypal y coinbase cuando gane te lo paso mejor por lo tanto tengo que estar en contacto con él pero nicolás fernández eres ganador de esos mil satoshis de bitcoin para coinbase vamos a ponerlo por aquí nicolás fernández mil satoshis y vamos a poner aquí con en mayúscula para que no se me olvide contactar en privado listo en privado por aquí muy bien entonces vamos con el segundo puesto segundo ganador por aquí lo tenemos muchas gracias bueno como les digo aquí en el a tu sueldo como yo les digo como yo también respondí a los comentarios por lo tanto como vamos al segundo ganador en el cuarto puesto renata montcourt renata también quedó ganadora por aquí entonces continuamos al ganador número 5 y aparece caracas tdc genera 4000 subs paypal coinbase y dogecoin y por aquí también nos permitió un link para ver que él había compartido el vídeo caracas tdc muchísimas gracias mi hermano porque siempre también estás muy pendiente de esos vídeos de todos los vídeos así que enhorabuena por esos mil satoshis de bitcoin ya mismo voy a anotarte por aquí caracas tdc y tu correo de coinbase es el siguiente vamos a copiar y pegar ponemos mil satoshis y damos aquí control v listo vamos entonces con el suplente con el suplente número uno que dice el suplente número uno felicitaciones hermano y que sigas cosechando éxitos ayudando a personas pero miren que por aquí no me dejó ningún tipo de datos así que amigo en este caso no puedo entregarte ningún premio así que pasamos al suplente número dos ramón morales veamos si ramón morales está por aquí ramón morales no aparece así que ramón morales felicitaciones por esos mil satoshis de bitcoin muchísimas gracias por tu participación vamos a copiar y pegar tu nombre en este documento rápidamente decimos mil satoshis que por aquí yo puse 100 satoshis que pena con ustedes y vamos a tomar por aquí tu correo electrónico listo vamos a tomar tu correo electrónico y vamos a ponerlo por aquí abajito para saber que te ganaste esos mil satoshis vamos entonces al suplente número tres que aparece antonio teruel romero que nos dice genera cuatro mil subs y por aquí nos dice que gracias y te mereces lo mejor gran trabajo y mucha empatía a por los cinco mil bendiciones bro muchísimas gracias por ese buen comentario antonio la verdad es que ya vamos rápidamente llegando a esos cinco mil suscriptores con la ayuda de todos 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 ustedes vamos a poner por aquí mil satoshis de nuevo y vamos a tomar tu correo electrónico de coinbase que en este caso es este de por aquí vamos a copiar y vamos a pegar rápida rápidamente y como pueden ver tenemos un dos tres cuatro nos falta un ganador más vamos a sortear de nuevo y vamos a poner elegir ganador para tomar el primer punto gabriel sambrano vamos a ver si por esto está gabriel gabriel sambrano no aparece y nos dice genera cuatro mil subs y nos aparece su correo electrónico por aquí gabriel muchísimas gracias por estar participando en nuestro sorteo eres felizmente el ganador de mil de los últimos mil satoshis de bitcoin así que bueno 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 vamos a ponerte por aquí gabriel sambrano y muy bien familia vamos a guardar rápidamente este documento y aquí sin cortes vamos con esos cinco ganadores de este sorteo de paypal así que vamos a quedar le sortear de nuevo rápidamente vamos a poner un número entonces de suplentes de cinco porque ya tenemos bastantes ahí y vamos a hacer lo siguiente el nuevo el ganador número uno se va a ganar un dólar tanto como el dos y el tres el cuarto puesto se va a ganar los dos dólares y el quinto puesto se va a ganar esos cinco dólares y que muchísima suerte muchachos vamos a ver cómo nos va con ese sorteo rápidamente por aquí y aparece naomi tv vamos a ver qué nos dijo por aquí genera cuatro mil subs me imagino yo que este primero es el correo de paypal la verdad es que tengo que confirmar eso entonces vamos a poner por aquí naomi tv te ganaste un dólar en paypal y vamos a poner tu correo electrónico bueno de hecho voy a poner los dos porque no sé con exactitud cuál de los dos es pero de igual manera me imagino yo que es el primer correo debo revisarlo entonces vamos a dejarlo por aquí pendiente y vamos con al siguiente puesto de otro dólar como pueden ver acá aparece yo entonces obviamente tenemos que continuar al siguiente nos aparece abundancia ganadora genera cuatro mil subs correo paypal y coinbase es este de por aquí muchas gracias por publicar espero que el canal pueda seguir creciendo y que aprendamos nuevas estrategias saludos desde argentina amigos saludos desde colombia y eres ganador de ese segundo dólar para la cuenta de paypal entonces vamos a seleccionar por aquí tu correo electrónico y apareces como abundancia ganadora vamos a poner un dólar y vamos a darle a enter para guardar tu correo electrónico vamos entonces al siguiente puesto y en este caso ya también sigue siendo ganador de un dólarito que nos aparece winner uno más oficial vamos a seleccionar por aquí tu nombre la copiar vamos a pegar decimos un dólar paypal vamos a darle entre y por aquí puedes ver tu correo electrónico vamos a copiar y vamos a pegar ese correo electrónico ya tenemos tres ganadores de un dólar para paypal nos faltaría el segundo puesto que serían dos dólares y el primer puesto de cinco dólares vamos a ver cómo veamos por aquí y vamos perdón en winner uno más oficial vamos para ramón morales ramón morales estará por ahí ramón morales ya se ganó un mil satoshis de bitcoin por lo tanto continuamos por aquí adriana lópez a jon veamos si adriana está por aquí adriana no se encuentra en la lista entonces vamos a pasar y que nos dice genera cuatro milson nos deja su correo de paypal por aquí entonces vamos a anotar la eres la ganadora de esos dos dólares para tus cuentas de paypal muchas felicitaciones adriana por esos dos dólares paypal y vamos a darle entre vamos a copiar tu correo de paypal por aquí copiar y pegar y listo continuamos entonces ahora sí con el puesto número uno puesto de ganador de cinco dólares vamos a ver qué nos aparece por aquí bueno muchos por aquí antonio pero el romero ya nos había comentado por aquí arribita entonces antonio en este caso creo que vamos a ver vamos a confirmar primero antonio terbel como les digo ya había comentado vamos a ver edinson edinson quintero vamos a ver si está por aquí vamos a buscar el comentario rápidamente y bueno muchachos si mis ojos no me están fallando tenemos el primer puesto ya rápidamente por aquí de esos cinco dólares para tu cuenta de paypal edinson quintero genera cuatro mil subs y por aquí nos deja sus dos correos electrónicos tanto de paypal como de coinbase pero en este caso eres el ganador de esos cinco dólares para paypal así que muy bien familia la verdad es que ese sorteo fue bastante amplio tengo que entregar todavía muchos premios pero vámoslo poco a poco primero vamos a publicar estos resultados por nuestro canal de telegram y ahorita mismo cuando termine de editar este vídeo vamos a estar subiéndolo a nuestro canal de youtube vamos a guardar rápidamente por aquí y ya tenemos los ganadores uno dos tres cuatro cinco por aquí pues por aquí seis siete ocho nueve y diez 11 12 13 14 y 15 vamos a anotar por aquí que luego se me olvidan que son mil satoshis 15 ganadores por el sorteo de los cuatro mil suscriptores familia muchísimas muchísimas gracias por todo ese apoyo y recordemos que ya estamos a punto de llegar a esos cuatro mil quinientos suscriptores familia muchísimas gracias de nuevo y nos vemos esta tarde con un próximo vídeo luego hasta luego